Gloria a Dios, ¿es así la alabanza o no? ¿Las aves cantan por la mañana a Cristo el Salvador o no? Y nosotros que somos criados a imagen de Dios, todos los hombres de la tierra, no hacemos eso. Aleluya, ¿quién vive? Bueno, gracias a Dios que Dios nos ha hecho conocer la luz para convertirnos a Dios y darle grasas al menos reunidos en la casa de Dios, amén. Algo hacemos para Dios, ¿quién vive? Pero las aves, por eso que no trabajan y no les falta alimento, porque ellos buscan a Dios con su alabanza. Aleluya, y buscan a Dios. Las aves del cielo, amén. Vamos a la palabra de Dios, abra su biblia, en Proveedios capítulo 4, versículo 24, adelante, amén. Gloria al Señor, aleluya. Y nos ponemos de pie en el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Hoy día ya vamos a hacer las oraciones con imposición de manos por lo que se van a bautizar, amén. Candidatos al bautizo. Usted que nos escucha, oyente, conviértase al Señor Jesucristo para que le perdone sus pecados y bautícese y sálvese. Y aquí también todos los que ya están, porque aquellas personas que están preparándose para su bautizo, amén. De que no se ha escrito, escribas en la librería. Hasta cuando se va a escribir, hasta el, gloria al Señor, 25 más o menos de octubre, amén. Es un bautismo relámpago, porque la avenida del cielo está cerca. Ayer hubo bautizo en Cajamarca, cerca de Ciencia Mozart. ¿Quién me va? ¿Ya ha encontrado la cita bíblica? En Provedios, capítulo 4, versículo 24, adelante, dice la palabra de Dios así. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Está así en su bíblia, sí? La oración. Versículo 25. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Dios, no te desvíes a la derecha, ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Amén. Oremos, levante su mano, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Glorio a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Y reprendo demonios, reprendo espíritu maligno, sal demonios, sal demonios, sal demonios, salga. En nombre de Jesús. Amén. Llame en gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria al Señor. Siéntese todos los presentes que se encuentran aquí en la Casa de Dios, Iglesia Pendejo, está la cosecha. Ollentes, aproximadamente unos dos mil personas aquí. Hoy día lunes, aleluya, 23 de septiembre de 2024. Amén. Antes de comenzar a predicar, voy a leer un sueño. Ya, y escuche bien, escuche bien. Ollente, usted que quiere un buen final, escuche también lo que Dios está diciendo. Voy a leer un sueño que me han contado. La Biblia dice que Dios habla por sueños o por visiones. En Jeremías 23, 28 dice, el que tiene el sueño, cuente el sueño tal como es. Que tiene que ver la paja con el trigo. Amén. Hay sueños que no son de Dios. Hay sueños que son de la carne. Y hay sueños que son de la paja. Que es el diablo. ¿Quién vive? Vamos a leer. Dice, el papel que me ha escrito. La paz del Señor Jesús, pastor. Le voy a contar un sueño que Dios me ha mostrado. Me mostró. Y el sueño es el siguiente. Soñé que yo iba caminando por un camino y de pronto miro y en el cielo se volvió oscuro. Están escuchando. Es lo que va a pasar. Jesús viene cuando todo va a estar oscuro. Aleluya. Sigo. Y se veía y no se veía nada. Pero el camino por donde yo iba era bien clarito que iluminaba. Mire. Siempre le digo que para el mundo que está sin Jesucristo va a estar oscuro y bien oscuro. Pero para el creyente en el Señor Jesucristo va a haber luz. Y ahí está el sueño. Estaba oscuro, bien oscuro. Pero el camino donde andaba esta persona que soñó estaba bien iluminado. ¿Y cuál es la iluminación? Jesucristo. Él decidió la luz. He venido al mundo para que todo aquel que me cría no permanezca en tinieblas. Así es, oscuridad. El cristiano permanece en luz. Ahora, Señor, que me viva. Aleluya. Seguimos. Ahora, Señor. El camino por donde yo iba era bien clarito que iluminaba. Seguía caminando y de pronto escuché una voz que me dijo. No temas y no mires ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la derecha. Es lo que nos dice aquí la palabra. Por eso, Señor de Dios. Ahí le está hablando un versículo. No mires ni a la derecha, ni a la izquierda. Y eso tenemos que hacer nosotros. A veces nosotros, por cualquier cosa, volteamos a mirar. Sacamos la mirada de Jesús. Pero, cuando Jesús le dijo, Señor, yo quiero ir donde tú estás. Jesús le dijo, ven. Porque Él no echa fuera a nadie. El que a mí viene, yo no lo he hecho fuera a ese Señor. Oye, usted también diga, Señor Jesucristo, quiero ir donde tú estás. Y el Señor te va a decir, ven. Pero el diablo va a poner tormenta. Jesús le dijo a Pedro, ven. Camina en el mar. Y Pedro se bajó de la canoa y comenzó a caminar por el mar. Porque Jesús estaba caminando en el mar. Y le dijo, si eres tú, dime que vayas para allá. Y el Señor le dijo, ven. Y en eso el diablo, al costado, pone una tormenta. Posiblemente relámpagos, truenos. Y dejó de sacar la mirada de Jesucristo. Y volteó y se hundió. Gracias a Dios que gritó y dijo, Señor, sálvame. Y el Señor lo hació. De su mano lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Quién vive? No hay que dudar. No hay que sacar la mirada de Jesucristo por causa de la tormenta. Ya, por eso, aquí, aquí está lo que hemos leído. Pues hemos leído esto. Ya. Aleluya. Dice, no voltees. No voltees a donde estamos. Ni a la izquierda ni a la derecha. Pero yo, medio que miré y empecé a ver que la tierra se empezó a abrir y dar vueltas. Y bastante gente empezó a gritar. Miraba que la gente estaba desesperada. Querían prender sus celulares y no podían. Es lo que va a pasar. La tierra se comienza, ¿qué? A mover. Terremoto. Y se comienza a abrir. ¿Para qué se abre? Para que se abran los sepulcros para el arrebatamiento de los que han muerto en Cristo Jesús. Es el arrebatamiento. ¿Ya? Gloria, Señor. Y la gente se va a desesperar. Y aquí dice, trataban de abrir sus celulares, no podían. Ahí ni funcionó. Ni el celular va a poder. Donde estás, ahí te quedaste. Quieres comunicarte como siempre te comunicaba. Ya no vas a poder. Ahora ven a Jesucristo. Para que no pases esta penuria. Para que no esté desesperado. Ven a Cristo Jesús. Gloria, Señor. El que viene a Cristo Jesús, Él lo va a salvar. Aleluya. ¿Quién vive? El que vive. Dice que gritaban, miraban, que la gente estaba desesperada. Querían prender sus celulares y no podían. Ya no va a funcionar el celular. Ahora tenga cuidado con su liar. Ya no esté usando cada rato celular, ni lo tenga mucho en su cuerpo. Usted sabe lo que pasaba allá en, 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 ¿cómo se llama? En Israel, más allá. Los artefactos han explotado en el mismo cuerpo de las personas. Y los celulares también los pueden hacer explotar. Tengan cuidado. ¿Por qué explota? Porque se calienta. A veces usted está llamando y si llamó regular, el celular comienza a calentarse. Y puede explotar. Aleluya. Y en esta guerra que hay, los celulares de todo el mundo pueden explotar. Así es así, porque Israel tiene controlado todo. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Aquí se manipuló su celular para llamar a su desesperación. La familia, el hijo, el esposo, la esposa. Para ver dónde están. No funciona. Es lo que va a pasar. Ahora, Señor. ¿Quién vive? Cristo. Dice, miraba en su celular. Aleluya. Y no podían. También en mi sueño vi que la tierra se movía más y empezó a salir burbujas de agua. La gente gritaba, desesperada. Yo seguía caminando y nada me pasaba. Y a la otra vez, y a la otra vez, y la otra voz me decían, lee la Biblia, lee la Biblia, porque el fin de Dios está muy cerca de ustedes. ¿Están escuchando? Es una advertencia. Ni se lo imaginan. Está muy cerca de ustedes que ni nos imaginamos. Aleluya. La Biblia dice que Dios no retarda su venida, sino que es misericordioso, no quiere que nadie se pierda. Porque algunos dicen que viene Cristo, pues no viene. Algunos tienen por tardanza, pero va a venir. Y ahora va a venir ya. Como dice aquí. Gloria, Señor. Aleluya. Lee la Biblia. Lee la Biblia, porque el fin de Dios está muy cerca. De ustedes ni se lo imaginan. Sigue adelante. No vuelvas para atrás. Eso le dijo los ángeles en Sodoma y Gomorra a su esposa y sus hijas. No vuelvan a mirar atrás. Hay que tener cuidado. La mujer de lo volvió atrás y se convirtió en qué? En sal. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Para eso Dios está hablando a través de sueños. No vuelvan a mirar atrás. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Dios. Yo seguí caminando por ese camino y de pronto vi que del cielo empezaron a caer como rayos y vi que caían bastantes ángeles con sus alas abiertas, brilladas, brillosas. Caían bastante ángeles. Ella tuvo el sueño así. Estos ángeles van a venir en un abrir y cerrar de ojos que nadie lo va a ver. Pero van a venir ángeles. Y a los ángeles. Y a los ángeles no se le ve. Pero aquí en el sueño la persona ve esto para que sepa que los ángeles van a venir. ¿Y cómo van a venir? Con unas alas brillantes. ¿Quién vive? Dios. Resplandecientes. Que me estaban esperando y me desperté. Cuando soñó eso se despertó. ¿Quién vive? Dios. Luego mi esposo me mostró este versículo. Aleluya. En el sueño. ¿Qué versículo? Según de Timoteo. Ahora después volvemos acá donde estábamos. Según de Timoteo. Cielos y tierras pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Cuando leemos esto nos parece que esto fue lo que pasó. Sí, fue lo que pasó. Pero también lo que va a pasar. Así es así. Pues que la Biblia no pasa. Esto le aconteció a Pablo. Y esto que le aconteció a Pablo, también va a acontecer en estos tiempos. Aleluya. ¿Quién vive? Eso que le aconteció a Pablo, nos va a acontecer a nosotros también. Nuestra partida está cerca. Pablo decía que su partida estaba cerca. ¿Por qué? Porque ella se iba a morir. Y se iba con el Señor. Su cuerpo se quedaba en el sepulcro. Y su alma se iba con Dios. Ya encontraron. A ver, dice acá, según de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 adelante. Escuche acá. Gloria al Señor. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Es la recomendación que Dios está dando a cada hermano o cada hermana que está próximo a partir. Así como partió Pablo. ¿Quién vive? Está hablándole aquí a su siervo Timoteo. Pero Dios le da esta revelación acá. Para que nosotros sepamos lo que dice la Biblia. Pero tú, pero tú sé sobrio. Es lo que tenemos que hacer nosotros, sobrios. ¿Qué más? Aleluya. Soporta la aflicción. Hay que soportar la aflicción. ¿Ya? Para eso hay que estar orando. Soporta la aflicción. Haz obra de evangelista. Predica el evangelio. Que el Señor te encuentre predicando el evangelio. Una hermana también me contó un sueño. El sueño es grande. Pero lo último es que ella estaba sentada al lado de su casa. Ella vive en el campo. Y allí tiene, creo, una piedra donde siempre se sienta a leer la Biblia. Y vinieron unos hombres y le dijeron, ¿qué haces? Y la hermana dice acá, leyendo mi Biblia. Y quisiera que le predique la palabra a Dios. Ellos dijeron, sí. Ya, pero ella sin abrir la Biblia, le predica de Mateo capítulo 28, versículo 19. Ir a todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso le predica la hermana. Pero el hombre dijo, yo quiero ver, abre tu Biblia que yo quiero ver si es así o no. Y ahí, cuando la hermana abre la Biblia, no la encontraba. Y las letras de la Biblia comenzaban a irse para arriba, para arriba, para arriba. O sea, salían de donde está acá pegada y se iban, se iban, se iban. Querían leer, no podían, porque las letras salían, salían, salían para arriba. Y eso que nos dice, que la Biblia va a desaparecer también juntamente con la iglesia. Se va a acabar todo lo que es de Dios en la tierra. Es el fin. Todo. Gloria al Señor. Y acá dice, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Esta hermana estaba leyendo la Biblia, se le viene a los hombres. Ella les dice, ¿quieren escuchar la palabra de Dios? Ellos dijeron, sí. Ya, y le ha, y, pero no abre la Biblia, sino, le habla, o sea, verbalmente, en Mateo 28, versículo 19. ¿Entienden? Y Dios, para darle a entender lo que va a pasar con la Biblia, le dice, abre tu Biblia. Y utilizando a esas personas que vengan, abre tu Biblia, yo quiero ver. Y cuando a la Biblia no la encontraba. Y simplemente esa parte ya se había ido. Y la Biblia seguía saliendo, las letras seguían saliendo, saliendo, saliendo y volando al cielo. ¿Quién vive? Es lo que dice Amos 8, versículo 11 adelante. No habrá Biblia, pues. No habrá palabra de Dios para que nos alimente el alma. Ya la iglesia también, ya la iglesia está, también está arriba. ¿Quién vive? Ella, la hermana, ve así, pero no va a ser así, sino va a ser en un abrir ese ardejo. Sino que Dios muestra así para que vean que la palabra de Dios va a desaparecer. La hermana dice, después terminaron de salir las palabras de Dios y la Biblia se quedó. El libro se quedó, las hojas en blanco. ¿Quién vive? Porque Dios va a recoger su palabra. Es lo que siempre predicamos. Seguimos acá. En el 7. He peleado la buena batalla. ¿Y usted ha peleado la buena batalla o no? Hay que pelear la buena batalla. Aleluya. Gloria al Señor. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principales, potestades, huestas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eso es lo que ha hecho Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Gloria al Señor. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Gloria al Señor. Dice aquí la palabra de Dios, aleluya, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Quién vive? Y a Cristo fue sacrificado. Pablo también fue sacrificado. Ya. Ahora Jesús viene. Eso es lo que va a ser sacrificado también. Su venida. ¿A qué? A levantar su iglesia. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Acá estaba cerca, hace dos mil años, la tierra, el tiempo de la partida de Pablo. Pablo, para nosotros está cerca el tiempo y la partida para el arrebatamiento del Señor Jesucristo que va a venir. Así de sencillo. Así de sencillo. Lo mismo que le pasó a Pablo es lo que nos va a pasar a nosotros. Estamos vivos, pero vamos a partir. No dice el tiempo de mi muerte, sino el tiempo de mi partida. Estamos acá en un abrir de ojos y para arriba. Pero va a haber oscuridad. Siempre les he dicho que va a haber oscuridad o no. Va a haber oscuridad. Va a haber oscuridad. Pero nosotros no vamos a estar en oscuridad. Así como el sueño habla. Había una luz resplandeciente para el cristiano. Aleluya. Es la bendición que tiene el cristiano. Pues no hay que temer. Usted no tema. El Señor dice, no tema ni de nadie porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Así hay oscuridad. Dios es luz. Que me vean. A su nombre. Volvemos a Proverbios. Aleluya. Y a su nombre. Hemos leído referente a lo que el sueño está. Para que usted se prepare. El fin está cerca. Estos incendios son las trompetas. ¿Ya? Son las trompetas. Todo Sudamérica está incendiado. En Brasil ya tiene, ha habido, antes, en Chile también, hace tiempo que se ha quemado cantidad de terreno. Ahora viene Bolivia, viene Perú, Ecuador. Todos están ardiendo ahorita. Ahorita prácticamente toda Sudamérica está ardiendo. ¿Quién vive? Y es lo que dice Apocalipsis, capítulo 8, versículos 6 y 7. Los árboles arderán y los pastos se quemarán. Y es lo que está pasando. Se queman pastos y se queman árboles. Y no lo pueden apagar. ¿Quién vive? A su nombre. Donde Bolivia dice, aparta de ti la perversidad de la boca. Cristo viene y hay que tener cuidado con su boca. ¿Ya? En la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Hay que hablar cosas de verdad. Cosas justas, cosas rectas. Primera de Corintios 15, 33 dice, no erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado con las opiniones, con las malas conversaciones. La venida de Cristo está cerca. Y hay que limpiarse. Limpiarse las palabras que no convienen. ¿Quién vive? Aquí se aparta de ti la perversidad de la boca. Cristo le dijo a los judíos que blasfemaban generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar los buenos siendo malos? Aleluya. Usted era malo y deje de ser malo. Y deje de hablar palabras ociosas, palabras que no edifican a la salvación. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas si son malos? Y él dice, en el día del juicio por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenga cuidado con lo que hablan. Eso es lo que dice aquí. Aparta de ti la perversidad de la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aleluya. ¿Quién vive? Oiga, hay algunos que hasta para orar tienen iniquidad. Según me dicen allí en Juan Fanny, había un día cuando el pastor no estaba a su oración. Señor, ten misericordia, ten pirá por fulano de tal que está en la puerta, está parado, está ocioso allí. Ten misericordia, ten misericordia por mi yerno también que es un ocioso y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y esa era su oración. Cada vez que el pastor no estaba. Cuando el pastor no estaba, oraba normal. Y había una hermana que escuchaba y siempre quería hablar al pastor como oraba cuando yo no estaba. Pero no se atrevía. Pensaba que estaba haciendo mal. Y el diablo la sacó. Por no informar al pastor. Ahora esa persona, Dios ya lo desechó. Su oración era esa. Su oración era hablar de los hermanos, de las hermanas y no sé qué. ¿Quién vive? Esa es perversidad también, pues. Como la oración del fariseo. Bueno, el fariseo no despoticaba, sino el fariseo decía, soy, soy diezmo de todo. Hay uno tantos días a la semana y no soy como ese pecador que está allá que se maja el pecho diciendo, soy pecador. Y Jesús dice, el fariseo que reconoció su pecado salió más justificado que el otro. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. ¿Quién vive? Hasta en la oración hay así, hermanos, que oran con palabras perversas. Usted sepa orar, glorifique a Dios, ore por el hermano, por el hermano. No esté acusando en la oración al hermano o la hermana. ¿Quién vive? Este diácono acusaba ahí y decía nombres en la oración. Y la hermana quería hablar, pero no habló. Y no libró esa alma, pues. Porque si la hermana hablaba, pastor iba a hablar con el hermano. ¿Para qué deje de orar la cena? ¿Lónde está el Señor? Porque algunos se salen del camino, pues. Y la Biblia dice, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí se estaba yendo para un lado. ¿Quién vive? De orar, orar. Y bien humildito. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! Tenga cuidado con esos humilditos, humilditas. Ahora, Señor, ¿quién vive? Tenga bastante cuidado. El del mundo dice, líbrame de la agua mansa, que de la brava me libro yo. ¿Cuál es la brava? La que se da a conocer todos sus defeitos. Es la brava. Pero yo me cuido porque esa persona yo la conozca así. Pero del humildito, no. Usted, como es humildito, ya entra en confianza y no sé qué, y que por aquí y por allá. Aleluya, aleluya. Pero, ahí te está jalando. Aleluya. El agua mansa también, depende del agua mancita, mancita. Me voy y comienza usted a caminar porque no sabe que no se lo va a llevar porque mancita el agua. Y el agua le da hasta la rodilla y sigue caminando. Y más allá en medio, un zanjón y abajo. ¿Te confiaste, man? Pero el agua que corre, usted al ver el agua que corre, ya sabe dónde está hondo, dónde no está hondo. Entonces, usted ya se cuida de pasar ese río haciendo más porque sabe que con la corriente, sabe que el agua está que corre normal. Puede estar crecido, pero usted se libra. Pero el agua que va mancita, usted no sabe qué cosa va a haber en el centro de esa agua. ¿Quién vive? Y se desapareció y no sabe nadar. Pero el agua era mancita. Aleluya. ¿Quién vive? Así también hay cristianos, pero bien mancitos, parecen mancitos, parecen bien humilditos. Yo me cuido de esos humilditos. Aleluya. Yo me cuido de esos humilditos. ¿Del qué es normal? Normal. ¿Lora, Señor, que me vive? Versículo 25. Y dice, tus ojos, mírenlo recto. Y díganse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Lora, Señor? Tus ojos, mírenlo recto, dice. Aleluya. No miren lo torcido. El salmista, Salmo 101. ¿Abra su Biblia ahí en Salmo 101? ¿Qué dice? Versículo 3. ¿Lora, Señor? Aleluya. ¿Quién vive? Aparta de mí, creo que dice. Alabado sea el pueblo, Señor. Gloria a Dios. Dios, dice, 101. Dice, 101. No pondré mis ojos delante de cosa injusta. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Pues eso acá dice. Tus ojos, mírenlo recto. No lo injusto. Lo injusto es una cosa torcida. Aleluya. ¿Quién vive? No mire a los que se tuercen del camino de Dios. No te aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Usted viene a una persona que está apartado de los caminos de Dios. Haga como el salmista dice. Este salmista agradaba a Dios porque él hacía lo recto. ¿Quién vive? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Eso mismo tenemos que hacer nosotros porque es lo que agrada a Dios. Es lo que agrada a Dios. Salmista dice esto porque él agradaba a Dios. El salmista David era conforme al corazón de Dios. Aleluya. Y acá pues en el provecho dice. Tus ojos, mírenlo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Quién vive? Examina la senda de tus pies. Hay que examinar la senda de vuestros pies. ¿Quién vive? Hay pies que son presurosos a hacer el mal. No haga eso usted. Presurosos a hacer el bien. A predicar el evangelio, visitar los hospitales, visitar a un enfermo. Ahí debe de ir usted presuroso. Pero se va a hacer el mal. Ahí no. Contrólese. ¿Quién vive? Examina la senda de tus pies. Y todos los caminos sean rectos, no torcidos. ¿Quién vive? No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigue de frente. ¿Mirando a quién? Al Señor Jesús. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor de vuestra fe. Cuando lee lo que le pasó a Pedro en el mar. Él se hundió por sacar los ojos de Jesucristo. No saque usted la mirada de Jesucristo. Ahora Señor. Pase lo que pase. Va a haber cosas que el mundo se va a espantar. Pero usted no es del mundo. Usted es pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios vive confiando. Que Jesucristo nos va a arrebatar para vida eterna. Aquí a mí ven. Los que se van a bautizar. Lea la Biblia, medítela. Y haga lo que la Biblia dice. Amén. Y espere en el Señor. Hay que esperar siempre en el Señor. Porque todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia. Seremos salvos. Amén. Ahora vamos al reglamento interno. Ya no les hable más. ¿Por qué? ¿Para qué más? De lo bueno poco. Y eso poco que escucha, hágalo. ¿Ya? Porque si no hace lo poco, tampoco va a ser de lo más. En el reglamento interno, en la página 70. Gloria al Señor. Usted que se va a bautizar, procúrese comprar un reglamento, ¿ya? Gloria al Señor. En ese reglamento, usted puede leerlo y puede saber alguna cosa para que usted esté evitando conversar con el pastor. Aleluya, ¿quién vive? ¿Quiere conversar? Converse con el pastor de los pastores. Aleluya. Con la misma planta, pues. Aleluya. Con el mismo tronco. Se llama Jesucristo. Él es el pastor de los pastores. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron el reglamento interno en la página 70? Dice así, robar en el local de trabajo. ¿La encontraron o no? A ver, levanten sus reglamentos. ¿Sí? Ya casi todos tienen, casi todos. Hay iglesias que no tienen reglamentos. Los dirigentes tienen que tener cuidado que el miembro debe tener su reglamento. No tiene su reglamento. Procure comprarse uno. ¿Quién vive? Aquí usted sabe si puede comer carne o no puede comer carne. Aquí usted sabe si puede comer sangre o no puede comer sangre. Y este reglamento está conforme a la Biblia, sino que son extractos de la Biblia sacados al reglamento. ¿Ya? Para que usted se vaya adoctrinando. Ahora, Señor, sangre no come un cristiano porque la sangre es la vida. Y la sangre tiene que ser derramada en la tierra. Porque por eso es que la tierra va a ser quemada por la sangre que recibe. Y Jesucristo no quiere que nosotros también nos quememos si es que comemos sangre. Porque la sangre es la vida. ¿Ya? Y si siendo cristianos comemos sangre, también nos vamos a quemar. Así es así. Y Dios no quiere que pasemos con fuego. ¿Quién vive? Ya. Entonces, sangre, el cristiano no come. Ya está en el reglamento. Carne, si come de todo, porque no estamos en la ley. En la ley no comían los judíos de toda carne, sino que Dios le decía de ciertas carnes que no debían de comer. Y si lo comían, ¿ya? ¿Ya? Y si lo comían. De hecho, sigue siendo inmundo. ¿Y por qué sí comemos en estos tiempos de la gracia? Porque con la oración que hacemos, ese inmundo se santifica. Así es sencillo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los judíos no tenían eso. Ellos no podían hacer eso. Aleluya. Ellos tenían la ley, pero no eran el templo del Dios viviente. Cuando viene Jesucristo, Cristo nos perdona y Dios nos da el Espíritu Santo. Y Dios muere con nosotros. Y al orar por un alimento, ese alimento es santificado. Si en ese alimento alguien le da una cosa mortífera para matarlo, porque el diablo le aborrece, al orar es santificado. Por eso el Señor Jesucristo dice una de las señales para el cristiano. Tomarán cosa mortífera, pero no les hará daño. Porque en la oración es santificado. Sea inmundo o sea cosa mortífera, es santificado. El judío no podía hacer eso. Por eso que en la ley el chancho era inmundo, no lo podían comer. Porque no tenían esa potestad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Orar por un alimento y Dios que está con nosotros santifica ese alimento. ¿Quién vive? Así como oramos por un enfermo y Dios lo sana al enfermo. ¿Lo sana o no? Son las señales. Las señales del Evangelio. ¿Quién vive? Las señales de una persona que está con Dios. Así de otra manera. Si está sin Dios, así oren por el alimento, le dan veneno, lo van a matar. Así oren. Si está sin Dios. Aleluya. Que me digan. Ya. Entonces, para que usted sepa. Es igual que hay iglesias donde oran por los enfermos, nunca se sanan. Es igual que hay iglesias donde oran por el alimento y le dan veneno, el veneno va a seguir allí. Porque está sin Dios. Porque está sin Dios. Está como los judíos. Los judíos hablaban de Dios, tenían la ley, en parte la guardaban y en parte no la guardaban. Y para Dios no es una parte. Para Dios es todo. Todo. Este libro y la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca. Para que medites y hagas conforme lo que está escrito. Todo en él. Todo. No es una parte nomás, no. Igualito ahora para nosotros también hay que hacer todo. Lo que es todo es todo. ¿Quién me ve? Ya. Vamos a leer ya. Robar en el local de trabajo. Aleluya. Dice. Obreros, obreras, miembros que roban alguna cosa de su local de trabajo, donde trabaja, serán castigados. Pues la Biblia condena tal acto Levítico 6.4. Levítico 6.4. ¿Qué dice en Levítico 6.4? Eso estaba para la ley y también para nosotros. ¿Ya? Dice así. Entonces, habiendo pecado, ofendido y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdió. ¿Qué? ¿Qué hay yo? ¿O lo que he perdido que hay yo? Escuchando. Acá está hablando. Si alguien se le pierde a alguien y alguien la encuentra, debe de devolverlo. Ya. Uno. Y si está en un trabajo, no robará nada de su trabajo. ¿Ya? Nada. Ahora, Señor. Entonces, aquí había un diácono que construía. El que construyó este. Y varios otros locales. ¡Qué maravilla! Ya. Pero después el Señor dijo, tal persona me ha grabado mi obra. Me ha grabado mi obra. Y no va a pasar cena, mientras que no confiesa su pecado y devuelve lo que me ha grabado. Y devuelve lo que me ha grabado. Aleluya en vivo. Dios cuida de sus bienes. Esta es su iglesia, es su iglesia de Él. Y Él cuida. Alguien le toca. El Señor lo está mirando. Tenía cuidado. Las cosas no se tocan. Nada. 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 ¿Quién vive? Más bien se apoya la palabra de Dios. Entonces. Así le dije yo. De parte de Dios, usted no va a pasar cena. Mientras que usted no confiesa lo que ha hecho. El Señor dice que usted le ha grabado y que tiene que devolver. Y entonces usted puede pasar cena. Ahora, Señor, que me ve. Hasta ahora no pasa cena. Al mes tuvo un sueño. Él. Me dijo, Pastor, yo tenía un sueño. Que hay cena y usted me llama para que pase cena. Y al mes usted se murió. Y venía gente de diferentes lugares a su sepelium. Ya. ¿Hacía soñado? Sí, mes. Ya. Está bien. Ese sueño es de Dios. Pero, como yo no quiero morirme. No vas a pasar cena hasta que tú devuelvas lo que Dios dice que le has grabado. Y Dios sabe cuánto es. ¿Ya? Y has tenido sueño que pasas cena y yo me muero. Claro. Si yo te doy cena sabiendo que no has devuelto lo que has grabado. Me voy a morir. Así es, sencillo. Me voy a morir. Y yo no quiero morirme. De aquí a 150 años ya cuando quieras morirme ya te voy a llamar para que pase cena. Ahora quiere pasar cena antes a lo que Dios ha dicho. Así es, sencillo. Aleluya. Yo no puedo darle cena si Dios ha dicho que no puede pasar cena mientras que no devuelva. Si él devuelve y pasa cena cualquier día. Y yo no me muero. Que me ven. Porque yo no quiero morirme. Usted tampoco, ¿sí o no? Aleluya. Que me ven. Estamos esperando a Jesucristo para irnos con el Señor así. Y nos vamos en un abrir y cerrar de ojos. Que me ven. Entonces lo que ha pasado ya hace años ya. Es una historia bien grande. Aleluya. Que me ven. Que la grabó la iglesia, sí. Que yo después me enteré cómo la había grabado también, sí. Yo en ese tiempo yo no sabía cómo la había grabado. Aleluya. Y la grabada era que vamos a hacer. Una parte construía la iglesia, gastos de la iglesia. Y por ahí se había comprado terrenos, no sé qué cosa. Y la otra parte construía él, para él. Y los gastos los ponía al nombre de la iglesia. Así es, así es así. Yo no lo sabía. Pero después yo me llegué a enterar. Aleluya. Aquí a mí me ven. Yo me llegué a enterar. Aleluya. ¿Cómo? Con el personal que trabajaba. Lima trabajaba. Estamos en Lima trabajando. Estaba un personal. Pero lo que salía no era todo el personal. Después me entero yo. Que lo que él hacía, lo ponía a nombre de la iglesia. Lo que compraba, compraba a nombre de la iglesia. Parte para la iglesia y parte para lo que estaba haciendo él. Ahí está el problema. Ese se llama agravar. ¿Quién vive? Y otras palabras, robar. ¿Y a quién está robando? Aleluya. ¿Quién vive? La iglesia, pero está la cosecha. Tiene mucha plata. No se equivoque. Aleluya. Dios sí tiene plata. Él es el dueño del dueño y la plata. La iglesia tiene plata. Pero es de Dios. Yo soy su administrador. El que voy a un día darle cuenta. ¿Quién vive? Aleluya. Aleluya. Por eso que yo lo que sobra de los gatos, yo lo pongo al banco. Porque para que gane interés. Porque también me va a pedir eso el Señor. ¿Está en la Biblia o no? ¿Está en la Biblia? Mateo 25, ahí habla de los talentos que me ven. Él me va a pedir cuenta a mí. Al que más se le dio, más se le pedirá cuenta. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces, por eso que hay que tener bastante cuidado. Amén. Entonces, es una manera, pues, de grabar. Y aquí dice que devuelva. ¿Dice que devuelva o no? Dice que devuelva, pues. Debe devolver. Aleluya. Que me viva. Por ahí se han robado una lata de leche. Ayer vi una hermana mía triste. Me dice, Pastor, no tengo paz en mi corazón. Me duele mi corazón. ¿Qué ha pasado? Le digo. Me dice, Pastor, yo trabajo en eso de los comedores que hay. Que le dan leche, estaros de leche, posiblemente caja de leche para que le den a los niños, a los que están por ahí, no sé qué cosas. ¿Lora, si a mí me ven? Son comedores populares. Entonces, una de las personas que trabajan con ella, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a llevarme una, dos latas de leche para mi casa. La hermana le dice, no hagas eso porque eso es robar. Eso es robar. La Biblia dice, no robarás. Ya, está bien, hasta ahí estaba bien. Pero, no sé si la persona se llevó las latas de leche, ¿no? Pero ella sí se llevó. La que está reprendiendo, diciendo que robar es pecado, se llevó también la leche. No toda, sino una parte que me ve. Y de ahí Dios nos la deja tranquila. Pastor, desde que saqué esa leche, mi corazón no me deja tranquilo. Y parece que me quiero morir, que me quiero desmayar, que a mí me va. Ya le dije, pues estás mal, le dije. Estás mal. Usted está predicándole que no se debe robar, que usted es evangélica. Mejor no le hubiera dicho nada. Y después que le predicas que eres evangélica, también entras en el robo. Porque también ya me llevo leche. Usted tenga cuidado. Sepa lo que predica y no lo practique si usted está predicándole a alguien que eso no se hace. No lo practique, que a mí me vea. Le está diciendo que es mal robar. Y se viene con su lata de leche. Echó a la voz su lata de leche. Que era del comedor y no tenía por qué tocarlo. Ese es su trabajo de ella. ¿Quién me vea? Está mal, pues. Eso no se hace. Es robar en el trabajo. Usted está trabajando en un lugar y usted agarra cosas que no son de usted. Está robando. Eso es lo que dice aquí en el donde vos estamos leyendo el reglamento. Para que usted que se va a bautizar también sepa. Aleluya. No, que esto ya me... Lo necesito. Ya este, el dueño no lo necesita. Yo no necesito. Nada. Nada. Así no lo necesito. Usted no tiene que tomar nada injusto. Tiene que ser todo normal. ¿Quién me vea? Ya. Ahí la disciplina en Levítico. Ya. Lucas 18.20. Ahí dice no robarás. Directo dice ahí. No robarás. ¿Quién me vea? ¿Ya abrió su vida? El joven rico. Aleluya. ¿Quién me vea? El versículo 20 dice. Los mandamientos, ¿sabes? Le dice al Señor Jesucristo, al joven rico. No adulterarás. No matarás. No hurtarás. No oirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Lo hará, Señor. ¿Quién me vea? No hurtarás. ¿Hurtarás o robarás? Es lo mismo. No hurtarás. ¿Quién me vea? El hombre rico dice. Todo eso lo hago desde que era niño. Ya. Pero te falta una cosa. ¿Qué cosa? Anda, vende todo y reparte. A los pobres. Y sígueme. ¿Quién me vea? Aleluya. Le dolió en su corazón porque era muy rico. Y no lo hizo. ¿Quién me vea? No lo hizo. ¿Quién me vea? ¿Quién me vea? Aleluya. Entonces, esto aconteció cuando Jesús estaba hablando con un hombre rico. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Le dice, no hurtarás el hijo. No desde mi juventud he guardado los mandamientos de Dios. Porque esos mandamientos están en la ley. ¿Quién vive? Y Pablo dice, por la ley es que conocemos el pecado. Si no habría ley, no hay problema. Antes de la ley se casaban tres hermanos. No había problema. Después de la ley dice, no te unirás con pariente cercano. Y hay ley. Y por eso es la ley, viene la muerte. ¿Quién vive? Así de sencillo. Aleluya. Antes, en la inocencia, en el libro de Genes, ahí vivían. Tenía cuatro mujeres que el que querían. Uno de ellos fue Jacobo. ¿Quién vive? Otros se casaban con su hermana. Y para que no corra peligro, porque eran mujeres hermosas. Al rey le dijo, es mi hermana. ¿Quién vive? El rey la quiso tocar, Dios no le permitió. Dios no le permitió. Deja a esa mujer. Si tú la llegas a tocar, eres hombre muerto. El rey se asustó. Dijo, yo de buen corazón. Le he querido hacer mi mujer, porque... Julano de tal me dijo que era su hermana. Porque sí dijo que era su hermana. Y sí era su hermana. Era media hermana. Era hijo de su papá de... ¿De cómo se llama? De Abraham. Pero no de la misma madre. Abraham era hijo de una madre. Y Sara era hija de otra madre. Pero el papá era el mismo. El mismo papá de Abraham era el mismo papá de Sara. ¿Quién vive? Pero allí no había ley. Era la edad de la inocencia. ¿Quién vive? Incluso tenían ídolos. Ellos tenían ídolos. No era pecado. Aleluya. Y entre ellos se robaban los hilos. Se querían pelear. Pero no era pecado. ¿Quién vive? Podían matar a alguien. No era pecado. Porque no había ley. Querían comer carne de cerdo. Comían. El carne de cerdo está en la ley. Y la ley se conoce el pecado. Y por la ley pues viene la muerte. ¿Quién vive? Entonces en esos tiempos no había eso. Eran inocentes. Y nosotros también tenemos que ser como niños. En la malicia. ¿Quién vive? Ellos no tenían malicia. No. Y eran bien cuidadosos. Ellos sabían quién era pueblo de Dios. Y quién no era. Y ellos no se unían con yugos desiguales. Sin tener ley. Nada. Y así Dios quiere que nosotros también sepamos. Qué cosa debemos de hacer. Y qué cosa no debemos de hacer. Ya no estamos en tiempo de la ley. Estamos en tiempo de la gracia. Pero tenemos que saber qué cosas sí podemos hacer. Y qué cosas no podemos hacer. Y yo siempre le digo eso. O no le digo eso. El mismo libre albedrío. Desde Adán y Eva lo seguimos teniendo. Y el Señor nos deja libre albedrío. El que quiere ser salvo. Se salva por su propia cuenta. No porque alguien le exige o le dice conviértete. Está malo. Cada uno se salva por su libre albedrío. ¿Qué me ven? Aleluya. Por eso Pablo dice todo es lícito. Pero no todo me conviene. Él sabía que era lícito hacer de todo. Pero no me conviene porque te vas a la condenación. ¿Qué me ven? A su nombre. Aleluya. Vamos ahora a otro. Dice San Lucas 18, 20. Ahora San Lucas 19, 8. 19, 8 dice. Entonces Aqueo, puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, alguno se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Está escuchando, sí? Es el que quiere ser salvo. Es el que quiere ser salvo. Aleluya. Saqueo era un hombre terrible. ¿Ya? Cobraba impuestos tipo Suná. ¿Ya? Cobraba impuestos. Y posiblemente ahí, por dos impuestos que cobraban, ellos tenían un porcentaje. Cuanto más impuestos cobraban, ellos más recibían su porcentaje. ¿Está escuchando, sí? Y así la Suná también. La Suná funciona así. Aleluya. Sobre todo los principales están arriba. Más recaudan, ellos tienen un porcentaje. Así es así. Y ya, creo que el contador también tiene algo que ver ahí. ¿Ya? Aunque sea poco, pero tiene un porcentaje. Pues el contador con la Suná están bien unidos. Cuídese del contador, ¿ya? ¿Quién vive? Aleluya. No haga cosas indebidas, porque el contador habla a la Suná. Aleluya. Por allá uno que vendía este tamales, no sé cómo. Y como tenía una emisora, tenía su contador. Ya. Y este contador, del dueño de la emisora, sabía que el dueño de la emisora vendía tamales. Llegó la noticia a la Suná. Y la Suná le cayó. Le cayó. Y cuando llega la Suná a preguntar, ¿le invitaron tamales? Le invitó el dueño. Y ya como quien diciendo que él no vendía, sino que él daba tamales. No los hacía para vender. Pero ya estaba informado por el contador, pues que me ven. Aleluya. Usted tiene un contador, ¿cuál no está? Sí. Él está con la Suná, por si acaso. Todos los contadores están en la Suná. El contador informa a la Suná. Usted hace las cosas bien, no hay problema. Porque el contador informa. Que me ven. Usted hace alguna cosa, que se puede ir de acuerdo con el contador, ya te callo. Que me ven. Ya por eso le digo, usted quiere hacer cosas injustas. Y el contador lo sabe. El contador le va a decir a los jefes de arriba, porque tienen una escala ellos de porcentaje. Que me ven. Ya entonces, algo así también era este, no sé si ahí habían contadores o no, pero él era cobrador de impuestos. Y cobraba de más para tener más ganancias. Eso hacía. Y cuando se encuentra con Jesús, se lo ve y le dice, hoy día voy a quedar en tu casa. Voy a pasar a tu casa. Y saqueo como quería verlo. Se bajó y se fue y preparó todo para recibir al Señor. Y le invitó a comer. Y la gente que iba con Jesús lo criticaba. Si este fuera el Hijo de Dios, sabría que este es un pecador. Gloria, Señor, que me ven. Sabría que este es un pecado, es un ladrón que nos para sacando más impuestos para ganar más. Aleluya, que me ven. Ya. Pero Jesús vino por los pecadores. Y Jesús vino por la descendencia de Abrán, que se había perdido. Por eso aquí le dicen, que es descendencia de Abrán. Y por eso vino Jesús. Dice, el símbolo de Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abrán. Esa descendencia de Abrán es que Jesús le venía a buscar. Por eso queda cada tres, uno se va a salvar, dos se van a perder. Porque, ¿cuáles son esos dos? Los que no son descendencia de Abrán. Que viven. Que Jesús le llama generación de víboras. A su nombre. A su nombre. Así son las cosas. Ya. Entonces, este saqueo, cuando vino a Jesucristo, gloria al Señor, entonces saqueo, dice la Biblia, aleluya, y a las siete dice así, al ver esto, todos murmuraban diciendo, que había entrado a posar, con un hombre pecador. Ya. Pecador porque, le conocían pecado y cobraba además. Ya. Entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes, doy a los pobres. ¿Está bien? Se había enriquecido. Estaba dispuesto a dar la mitad de los bienes, ¿a quiénes? A los pobres. ¿Quién vive? Dios. Usted también quiere dar sus bienes a los pobres, puede hacerlo. Sus bienes suyos. De la iglesia, no puede dar bienes a los pobres. Porque el que lo enriquece es Dios. No el pastor. Ya. Aleluya, el que lo enriquece es Dios. Entonces, dice, saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes, doy a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadro picado. ¿Quién vive? Si en algo hubiera defraudado. Oye, si había defraudado, pues, si cobraba de más. Pero él ya sabía que cobraba de más. Por eso, si algo he defraudado o algo, se lo devuelvo cuadro picado. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Podrá hacer eso usted también? Si alguien defraudó, se lo devuelve cuadro picado. Aquí había venido un marinero. Ese marinero era tremendo. Se iba siempre por Santa Rosa, por ahí, por donde están pescando. Iba a supervisar todo eso, a ver qué está. Como no está en orden, lo que hacían los pescadores es darle una caja de, una o dos cajas de pescado. ¿Ya? Y se convirtió el Evangelio. Aquí en la iglesia, para que hayan de votar la cosecha. Y después, se encuentra con uno de los que pescaban acá. ¿Cree que todavía está vivo por acá? Aleluya. Se encontró. Y cuando lo vio, lo saludó. Y luego también, ¿qué le dijo? ¿Usted también por acá? Sí, le dijo, ¿quién vive? Ahí tenía que devolver, le cuadro picado, las cajas de pescado, que le había dado, ¿sí o no? Porque él me dijo, pues, pastor, me he encontrado con un hermano, que cuando estaba en el mundo, íbamos a supervisar, y siempre le sacábamos dos cajas para arriba. ¿Quién vive? ¿Y ya le devolviste? No, pastor, ahí tenía que devolverle, pues. Aleluya. ¿Quién vive? Bueno, estamos en tiempo de gracias, ¿ya? Y le hubieras devuelto, pues, ¿qué dice? Saqueo, devuelvo cuatro veces al que le he agraviado, que a mí ven, tú has agraviado a ese pescador, y ese pescador ahora está en la iglesia también, y te está mirando, y se está acordando que te daba pescado cuando, ¿cuántas veces ibas a supervisarlo? ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, en esa época, lo otro cobrado de más, entonces, le he agraviado a alguien, le devuelvo cuatro veces. ¿Quién vive? Y Jesucristo testifica que él es también un hijo de Abraham. Jesús vino por los hijos de Abraham. ¿Y cuántos son hijos de Abraham? Levanten la mano. Diga, yo soy hijo de Abraham, pueblo de Dios, de la promesa, y bendito sea Abraham. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Y qué bendecir? Bendito los que te bendijeren, y maldito los que te maldijeron. ¿Quién vive? ¿Otro pasaje hay? A ver, vamos a ver, gloria al Señor. ¿A dónde estamos? Ya, San, San, ah, Romanos 2, 21. Aleluya. Ahí creo que dice, tú que dices, no robarás, robas. Aleluya. O, no se roba y robó. Aleluya. ¿Para qué entonces dijo? Ojalá no le he hecho, soy de la iglesia, pero no cosecha. Ahí no mencione a la iglesia de la cosecha. Mencionele a cuando usted no, no participa, pues en lo malo. Romanos 2, 21. Dice así, y todo aquel que invocare el nombre del Señor. No, 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 no. No, no, Romanos, ¿qué pasó? Córdoba, Córdoba. Sí, Córdoba está. Aleluya, Romanos. Como aquel que dice, sabe lo que hace el siervo, pero no lo hace. Romanos, capítulo dos versículo veintiuno aleluya dice así tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no sea de hurtar hurtas ahí está es lo que pasa con la hermana está predicando que no se debe de hurtar y hurto en la época de como se llama este Pablo ya existía eso igualito que igualito que acá porque es el diablo el que perturba eso lo ha engañado el diablo no hurten está bien y después hurto que le habrá puesto pensamiento al diablo yo estoy diciendo no hurte si voy a hurtar en su misma cara del que le estoy enseñando que no hurte que me ve eso acontecía también en la época de Pablo así que eso no es nuevo pero Pablo está hablando aquí exhortando dice tú pues que enseñas a otro que no que te tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo aleluya primero uno tiene que sacarse la viga para poder sacar la paja y el ojo así de sencillo es lo que dice Pablo tú pues que enseñas a otro porque no te enseñas a ti mismo primero enséñate tú quien vive tú que tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas predico no se ha hurtado robar y robo aleluya que me se da cuenta lo que es lo importante que es el reglamento para aprender otro Efesios 4 27 al 28 gloria al Señor o sea que lo que dice la Biblia pues no está tan lejos porque acá lo estamos viendo miembros aleluya gloria a Dios y no hay que robar porque eso es malo y después aleluya que me ven Efesios Efesios capítulo 4 versículo 27 dice así ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que no tenga que compartir para que tenga que compartir con el que padece necesidad amén primero dice no des lugar al diablo que ha pasado con el hermano le dio lugar al diablo el diablo le puso lleva a Dios y se lo llevó cuando ya había dicho que no hay que hurtar que me tú que enseñas a otros no hurtar hurtas y por qué hurtó porque el diablo pues le engañó la vida dice sometete a Dios resistelo al diablo y de vosotros subirán el diablo es astuto el diablo es astuto él es el que hace pecado aquí dice ni des lugar al diablo el que hurtaba no hurte más el que hurtaba no hurte más por eso vino Jesucristo Jesucristo le perdona lo que hurtaba y lo hace nueva criatura para que ya no hurte que me vean saqueo posiblemente ahí para adelante ya dejó de cobrar más de impuesto que podía seguir trabajando cobrando impuesto podía seguir pero ya no cobra de más porque él cobraba de más y porque cobra de más porque le convenía que me ven y a castigo hermanas un año de prueba oiga un año si devuelven el material robado y pidieron perdón la suspensión será la siguiente obreros y obreras 60 días de prueba miembros 30 días de prueba ahora señor quien vive castigo un año de prueba dice haya obreros y después vienen miembros aleluya que obreros colaborador diácono pastor también puede ser aleluya que el pastor puede hacer también puede hacerlo también lo puede hacer Pablo dice todo me es lícito pero no me conviene Pablo quería hurtar podía hurtar pero no le conviene que me vean aleluya entonces son 60 días de prueba a miembros no miembros 30 días de prueba 30 días 60 días cuando es un colaborador una colaboradora quien vive ya entonces no haga eso no toque lo que no es suyo ya sea delicado delicado la hermana como es del vaso de leche se lo llevó la leche ella podía tomarse su vaso de leche ahí posiblemente pero llevar no pues llevar no aleluya llevarlo es robo y ya le había predicado a la otra que quería llevarse le ha dicho no es robo aleluya imagínense después se lo está llevando ella aleluya la otra persona que hubiera pensado esta me ha dicho que es robo para que no lleve para llevárselo ella aleluya para que haya más para llevárselo quien vive es la que pensar y da un buen testimonio quien vive entonces haga lo que dice el deslamento ya Dios bendiga que hermano que hermana vamos a orar por los que se van a bautizar pasen aquí adelante vamos a orar usted se va a bautizar no ha aceptado todavía Jesús pase aquí y aquí vamos a orar para que usted se convierta en Jesucristo amén y el que se ha convertido para que se reconcilie y después vamos a orar con imposición de manos también gloria al Señor en mi soledad Señor te busque pasen pasen los candidatos al bautizo 10 de noviembre bautizo el próximo lunes deben estar todos acá porque ya se va a entregar fichas para hacerle su carnet va a ser un bautizo relámpago gloria al Señor pasen 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 los candidatos al bautizo aleluya gloria al Señor ahí está el diácono insium el diácono y se ha sido instructor del ejército por si acaso ya ya vive y si con soporte varonil como como instructor del ejército yo no he sido yo he sido este he sido este como se llama soldado pero luego hubo golpes y ya empezó solamente a cuidar policía militar que me ven a su nombre insium si estabas ahí instruyendo no aleluya instructor militar soldado de cristo se convirtió ahí está como un soldado pero así debe ser el soldado quien vive yo de que me convertí yo estoy como un soldado aleluya quien vive a ver más o menos cuantos hay ya listo vamos ahora el que no se ha escrito se escribe hoy día se puede ir allá en la librería para que se no importa su estado civil después tiene todavía un mes para que un mes a ver estamos va a ser el 10 de noviembre si más de más de un mes tiene más de un mes un mes y 15 días más o menos tiene para que usted arregle su vida conyugal y finalmente se case y acá se le hace la oración la bendición de Dios y se bautiza y pasa a cena y espera al Señor Jesús amén que no va a demorar mucho porque ya su venida está cerca todos estos sueños que están aquí es la venida de Cristo todo lo que está pasando en el mundo es la venida de Cristo ya las cosas no van a mejorar las cosas van así de mal en peor de mal en peor mejora el que está con Cristo ya mejora porque no va de mal en peor sino va de peor a mejor que me ven vamos ahora primeramente para gracias a Dios por su palabra hacia tus ojos todo de pie en los que pueden pararse comienza a decir gloria 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 a Dios 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 gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios padre nuestro Padre conductible bendice a todos Señor te doy oído tu palabra Señor ayudamos a guardar tus mandamientos en el nombre de Jesús gloria gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria sigan endereza nuestros caminos Señor endereza Señor nuestros pasos pon frenos Señor en esta en nuestra lengua, para no hablar lo que no conviene, mi Dios en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor, gracias te damos alimenta vuestas almas Señor en el nombre de Jesús, gloria a Dios y reprendo demonios sal demonios, sal demonios sal en el nombre de Jesús, amén y amén todo diga amén Señor Jesús quiero hacer una oración por los que se van a convertir a Cristo Jesús, aquí o en su caso donde está escuchando confiese a Jesucristo como su Señor, la Biblia dice todo el que confesare a Jesucristo como Señor será salvo todo el que confesare a Jesucristo será salvo, yo voy a hacer una oración, ya usted la va a repetir, algunos reconciliense y otros que no han aceptado a Cristo, acéptelo levante su mano y escape de la ira venida diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora te suplico misericordia Señor Jesús te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos Señor Jesús escribe en mi nombre en el libro de la vida mi vestimenta este blanco y el planeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo Amén y Amén aplauso para el Señor Jesús gloria al Señor aleluya amén ya ahora ahora ya si oramos por los que se van a bautizar ya vamos ahora por los que se van a bautizar ya comenzamos las oraciones va a ser un bautismo relámpago aunque sean diez que se bauticen porque el diablo lucha el diablo va a luchar con ustedes por si acaso para que no se bauticen ya ahora Señor siempre el diablo en cada bautizo cinco cuatro no se bautiza porque el diablo luchó algunos los meten presos el diablo se va a bautizar uno y el día que la noche que se víspera de lo que se iba a bautizar lo metieron preso sin ningún motivo y no se bautizó porque estaba preso porque me ven aleluya entonces el diablo lucha si no es eso la familia que para que ese es o si no que no tuvo pasaje alguna cosa pero el diablo lucha de una o de otra manera pero vamos a orar para que el diablo no luche para que usted se bautice amén glora al Señor aleluya ella es hermana ¿no? ya ¿qué se siente? porque ella pasa cena pregúntele si pasa cena ah estaba apartada seis años ay ya 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 por aquí también algunos apartados diez años pero dice está apartada ¿cuántos años dice? dieciséis seis años pero sí pero la hermana la ve que pasa cena la viste venir venir pero la hermana la ve que viene a pasar cena seis años entonces entonces ¿usted a quién ha visto? aleluya ya pero no es pero sí la ha visto últimamente hace un año si la ha visto ya correcto bueno ya póngase ahí para que se bautice a ver qué es lo que pasa sí al señor jesucristo porque yo no puedo ayudar a nadie si yo también quiero que me ayude el señor jesús yo no le puedo pedir a usted que ayúdame hermano nada aleluya que me ve me meten preso ayúdame hermano llama al abogado ¿cuál abogado? el abogado se llama jesucristo amén cuando lo metan preso tu abogado ¿quién es? se llama jesucristo ya olvide si usted abogado terrenal la biblia dice no creas en príncipes cree en dios amén confía en dios siempre se menciona a dios el que no conoce a dios si pues necesita que la autoridad que lo ayude jula no de tal que lo ayude un abogado aleluya si supiera el abogado necesita también ayuda de dios el abogado sin dios no es nada quien viva así es así vamos ahora con imposición de manos para que el señor comience ya a libertarlo del mundo del pecado y de las obras del demonio amén si a tus ojos levanta tu mano comienza así gloria 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 a dios 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 aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios padre nuestro padre celestial gracias te damos por estas almas que están dispuestas a bautizarse señor de misericordia dios santo reciba su oración libértalo señor libértalo señor de todo espíritu del mundo todo espíritu de pecado todo espíritu de los demonios sal demonio sal demonio sal đó gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo los demonios van saliendo los espíritus y mundos que perturban al pueblo dios sal demonio sal espíritu el mundo sal demonio sal ahora en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios cae por ti salga que malo jesús salga ahora salga ahora va saliendo va saliendo van saliendo van saliendo, van saliendo, libera libera, libera Señor, prepáralo Señor para su bautizo para que se bautice mi Dios en el nombre de Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios caiga por ti y salga caiga por ti el Espíritu hermano, sal demonio sal ahora, salga en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo las enfermeras, las dolencias en el nombre de Jesús, quema Jesús aleluya el diablo se desespera sal demonio sal ese cuerpo sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera Señor, libera Señor, libera Señor libera Señor, grita Satanás grita más grita más salitando en el nombre de Jesús oyentes el diablo se desesperó cuando estamos orando por el bautizo escucha, escucha oyente sal demonio la iglesia apente que está la cosecha oyentes en Chosica del Norte vamos a rezar el bautizo el 10 de noviembre el diablo se desesperado el diablo dice oyente no me quemes señor Jesús quema el exceso quema el Jesús sal demonio sal demonio agárrala y agárrala y agárrala arroja la brujería bota la brujería agárrala y gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya va saliendo, va saliendo, va saliendo va saliendo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera, libera, libera Señor libera Señor Jesús libera Señor aleluya, aleluya gloria a Dios 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 otra mujer ahí otra mujer que el diablo comienza a gritar gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios va saliendo, va saliendo aleluya, aleluya aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios alabado Jesús quémalo Jesús, cae por ti gloria a Dios, unge Señor unge Señor Jesús unge Señor, quémalo León sal sal demonio, cae por ti salga, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo demonios sal demonios y no entre más salga demonios, salga ahora salga ahora salga ahora en el nombre de Jesús sal sal ahora libera, libera, libera Señor libera Señor, libera Señor quémalo León, quémalo León quémalo demonios Salga demonios, salga ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Sal demonios Tienes que salir Gloria a Dios, pon la mano a usted Gótalo, gótalo demonios Aleluya, aleluya, aleluya Quémalo, quémalo Jesús, quémalo Jesús Quémalo Jesús, quema Sal demonios, sal demonios Salga Sal ahora, sal ahora Salga ahora Obedece demonios, está derrotado El Señor Jesús está aquí Sal demonios, sal demonios Sal ahora Sal ahora Libera, libera, libera Señor Libera Señor, libera Señor Sal demonios, sal demonios Salga En nombre del Señor Jesús, amén Amén, todo el día, amén Señor Jesús Gloria a Dios Abran sus ojos, levántese, levántese Sal demonios En el nombre de Jesús, amén Amén Hay que tener cuidado ya Fíjese su Biblia, si Isaías 17, 11 Dice lo que predicamos acá Porque hay Biblias que ese versículo El diablo utilizando a las personas Lo han cambiado El diablo está desesperado Y ha cambiado ese versículo Para que la gente se asuste Para que la gente se asuste Y no El diablo está hablando Aleluya Aleluya Que tremendo Sal demonios Miren Ya tenga cuidado Y también Con quien se junta Se junta con De otra iglesia El demonio se mete Se va a meter En su casa No tenga pantalones guardados Por si acaso Nada Nada Lo que es pecado Para que Jesús Entre a su casa Si hay pecado Jesús no entra Y el demonio está ahí Esperándole ¿Quién vive? Aleluya El demonio es tremendo El demonio lucha Pues La lucha Es contra ese demonio Que está ahí saliendo Esa es la lucha Cuando nosotros Aceptamos a Cristo Cristo entra Pero Pero hay que Cuidar los caminos Porque si no Jesús no está En un cuerpo Que está con pecado Por si acaso El que está en el cuerpo Cuando está con pecado Es el demonio Y Jesús puede entrar Echarlo fuera Pues La persona Sigue pecando Otra vez Cristo desaparece Y otra vez El demonio se coloca Así de sencillo ¿Ya? Aleluya Vista La joven Que ya Ya Tomen sus asientos Siéntese Aplauso Para el Señor Jesús Aleluya La gloria a Dios Libre Libre Cristo me hizo Libre Para adorarle Libre Me hizo el Señor Libre 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 Me hizo el Señor Para alabarle Para alabarle Libre Amén Entonces ya el próximo lunes Vamos a repartir las fichas Para que usted la vaya llenando Y la traiga a hacerle su carnet Porque cuando usted se bautiza Recibe su carnet En el momento que sale de las aguas Amén Está en el reglamento Y eso hacemos Eso hacemos Porque está en el reglamento No es que una cosa que tenga el reglamento No lo hagamos No Hay que hacerlo Si no para que Para que le Le decimos que Que lea el reglamento Nosotros lo hacemos Ya El carnet Es entregado En el momento Mismo que sale de las aguas Bautizado Ahora Señor Vamos entonces ahora A que a las ofrendas ¿Quién podría hacer una ofrenda De 50 soles O ha hecho un voto de agradecimiento Y ha traído Y pasa por acá Vamos a ver Dijo un ciego Aleluya ¿Quién vive? Gloria al Señor Aquí viene la primera persona Con un voto de agradecimiento De 100 soles De Tarapoto Dios le bendiga 100 soles 150 soles Dios le bendiga Dios le bendiga Aleluya Dios le bendiga Correcto De Lima Manda 50 soles Dios le bendiga 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 Gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor 300 soles Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Correcto Ya, ya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Ya Otro día Otro día Otro día Más de un rato Dios le bendiga Dios le bendiga y quien quisiera ofender con 20 soles o echo un voto 20 soles, pasa por acá ha hecho un voto para un familiar, busque trabajo ya está trabajando, Dios le bendiga 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 Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor Aleluya Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor Dios le bendiga, y quien quisiera ofrendar con 10 soles también pasa por acá, gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga, Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga 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 Aleluya Dios le bendiga Gloria a Jesús Dios le bendiga 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 Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor 100 soles manda a su hijo Dios le bendiga Dios le bendiga correcto Dios le bendiga correcto su hijo de la hermana manda cien soles, aleluya y seguramente está escuchando la voz de esa oración, ya trajo su mamá los cien soles que usted mandó, aleluya, para la casa de Dios, por algún milagro que ha recibido, está enviando su ofrenda de cien soles Dios le bendiga, correcto hizo un voto Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga aleluya Dios le bendiga ya, correcto, correcto Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor aleluya Dios le bendiga, Dios le bendiga 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 Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga aleluya Dios le bendiga, Dios le bendiga Gloria al Señor ¿Y a cuánto devuelto? Cuatro soles Aleluya, vamos a ver si hay cuatro soles por acá Cuatro soles devuelto por acá A ver, búscate por ahí Soles Por ahí hay algunos soles, acá hay dos Sí, cuatro devuelto A cinco, por ahí búscate Cuatro soles Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Aleluya Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Aleluya Dios le bendiga, Dios le bendiga Correcto Dios le bendiga, cuatro, una primicia Dios le bendiga, Dios le bendiga, Aleluya Cambia cuatro soles de vuelta ahí tiene, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Aleluya Dios le bendiga, Dios le bendiga cien soles, trae la hermana Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga alguien más puede pasar Dios le bendiga, Aleluya diez ya le damos vuelta, gloria al Señor le damos vuelta diez soles, gloria al Señor Aleluya venga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Amén ahí nomás, ya no pase la última persona, vamos a poner el pie vamos a orar, de repente usted tiene un voto ahí en su mano, no ha pasado porque está lejos o tiene una moneda Dios le bendiga tiene una moneda, dos monedas quiero ofrendar, pongan en su mano, usted que no ha pasado el que le pasó ya está, ya ofrenda vamos a orar comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya gracias te damos Señor en el nombre de Jesús bendice tus votos Señor santifique estas ofrendas Señor estos nombres que están aquí ayúdalo Señor y salva sus almas Señor bendice a todo el trabajo, el negocio, la chacra derrama bendición Señor bendice esa ofrenda levantada mi Dios y rependo Espíritu y bravo sal demonio sal demonio salga en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén tomen asiento, sientes pues ahí pasan los hermanos que los alfoli tienen alguna cosa échelo ahí y cantemos quien da con alegría y en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará oh Señor bendice oh Señor bendice bendice que ofrendan de todo corazón dando a ellos gozo, paz y alegría y bendice 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 su pan de cada día oh Señor quien da con alegría y en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará oh Señor bendice oh Señor bendice la soprenda bendice bendice prenda de todo corazón dando a ellos gozo, paz y alegría bendice cada día oh Señor quien da con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará oh Señor bendice la soprenda oh Señor bendice la soprenda bendice que ofrenda que ofrenda ante todo corazón dando a ellos y bendice su pan de cada día oh Señor quien da con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará amén gloria al Señor Jesús damos gracias por su ofrenda Dios tiene para usted la bendición amén ahora se mandan a pasar por ahí con unos sobres que se llaman voto de crecimiento usted que viene primera vez voto está en la Biblia Dios lo reveló para que usted quiera pedir algo y quiera agradecer con una ofrenda cuando recibe el milagro entonces para eso agarra un voto y hace un pacto con Dios Señor te pido esto en el nombre del Señor Jesús y yo voy a traer mi ofrenda de tanto en este sobre cuando yo recibo el milagro amén está escuchando si ese es el voto con Dios en otras maneras pacto con Dios y Dios quiere que hagamos pacto sin verle sin conocerle pero usted hace pacto porque ya está conociéndole no lo ve pero ya le está conociendo y cuando recibe el milagro lo conoce mejor aleluya y quiere está enfermo hágalo por sanidad después puede hacer un voto para cuando Cristo venga no se quede decir que usted no ha hecho si ha hecho ya no porque ya hizo ya Señor para que cuando tú vengas me salves y no me quede y Dios lo va a preparar porque usted ya hizo un voto ya pidió y ese voto si lo paga antes que venga Jesús porque arriba no va a pagar votos sino acá amén aleluya que me ven entonces este pasen los hermanos con los sobres hágase su voto hágase su voto gloria al Señor es maravilloso hacer voto con Dios yo quiero más y más yo quiero más oyentes este miércoles voy a estar con vosotros aquí Chiclayo Juan Juan en hoy Chociga del Norte a partir de las 7 de la mañana este miércoles y vamos a hacer aquí en la sede nacional con unción de aceite este miércoles escuche oyente este miércoles con unción de aceite se viene temprano porque la iglesia se va a llenar ya la unción de aceite hay más poder de Dios las brujerías salen las enfermedades salen los demonios salen así es este miércoles ya la gente ya conoce la Biblia dice que hay género de demonios que solamente salen con ayuno y oraciones y ahí el miércoles es un día de ayuno y la oración será con unción de aceite en el nombre de Dios aquí en la sede nacional está escuchando aquí en la sede nacional después ya vamos a ver si de repente por la tarde hacemos por ahí otro lugar la oración aquí va a ser de 7 a 1 de 7 de la mañana la tarde también va a haber unción con aceite ya aquí en la sede nacional choseca del norte para demorar distinto la victoria provincia chiclayo el día miércoles miércoles que fecha cae 25 miércoles 25 de septiembre amén y el mes de noviembre ayunos todo el mes espero que los haga altos ayunos ya para que para que se limpie su iglesia está limpio de demonios aleluya y así es así la paja es el demonio es la paja sembró paja el diablo Jesús dice en mateo capítulo 13 el enemigo que sembró la paja al lado del trigo es el diablo y al diablo y al diablo lo vamos a sacar con este medio ayuno para que el trigo quede limpio y Cristo venga a cegar su trigo amén la cosecha será arrebatada en el día del angustia y del olor desesperado amén quiere hacer su voto hágase hágase su voto quiere hacer un voto para que usted no se quede hágalo y no se va a quedar porque usted hizo voto es como sacar un pasaje ya como si sacaría un pasaje y por y que porque no voy a hacer voto para salvarme no lo hago yo lo hago yo ya he hecho mi voto ya 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 he hecho mi voto para mí para mi familia también para que cuando Cristo venga nos arrebate para la vida eterna que vive y acá el mundo se queda así como están los sueños así se quedan van a prender el celular no van a poder comunicarse algo va a pasar algo va a pasar con los celulares y la tierra va a estar en este plan moviéndose porque va a haber un terremoto el arrebatamiento es así ya está así el arrebatamiento el sueño habla lo que estará aconteciendo lo que va a pasar que la gente se va a asustar va a querer prender su celular para comunicarse con otra persona porque la tierra está que tiembla está oscuro va a quererse comunicar por celular pero no entrará ninguna llamada así de sencillo y cuide usted sus celulares no le ponga basura a su celular ponga la biblia no le ponga a mujeres desnudas no para que va a estar usted quiere no esté poniendo cosas cosas son abominables delante de Dios y no mande mensajes mentirosos ya o mensajes que no es de un cristiano ya vamos a orar por los votos vamos a poner de pie aleluya quien vive todos de pie vamos a orar por los votos la avenida del señor está cerca toda Sudamérica está incendiado o no estamos viendo la biblia dice que algunos viendo no verán y oyendo no oirán para que se conviertan a mí y yo lo salve estas señales que están acondeciendo que todo el mundo es para que el mundo sepa que esto nunca aconteció y es el tiempo del fin del mundo porque la biblia es el fin del mundo aleluya y al diablo no le gusta que que hablemos así porque el diablo lo que quiere llevar es a todos al infierno pero no va a poder porque hay una tercera parte que se va a salvar y esa tercera parte son los escogidos de Dios van sumando para decir a tus ojos comienza a decir gloria 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 a Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo aleluya 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 gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias te damos Señor en el nombre de Jesús derrama tu bendición Señor gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo y al Espíritu Santo bendice los votos úngelos Señor úngelos Señor úngelos Señor con tu sangre pasa tu sangre en tus votos Señor y quémalo al diablo sal demonio sal demonio salga en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios tome el asiento aleluya amén Gracias.